Bien, y más tensa aún es la relación de la Federación Colombiana de Fútbol con las futbolistas profesionales de nuestro país luego de las declaraciones dadas esta mañana en un hotel de la capital de la República por 12 de ellas en las que se habla, entre otras cosas, de manipulación y discriminación para con ellas. El tema empieza a buscar otros tonos, como el rojo, por ejemplo. Las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol decidieron que la Liga Femenina no continúe bajo la égida de la Di Mayor, sino de la Di Fútbol, la División Menor del Fútbol Colombiano. Esta decisión generó el descontento de las futbolistas referentes del país como Yoreli Rincón. Que se acabe el fútbol femenino es mentira que digan que no hay plata, porque sí la hay, solo que no la quieren invertir en nosotras. Pero me queda la satisfacción de que hicimos cosas maravillosas con la selección y que tengo grabadas todas esas personas que siempre se subían al bus de la victoria con tantas cosas bonitas que hicimos para la selección. Siempre llegaban ahí cuando ganábamos. Son las mismas personas que hoy salen a decir que el fútbol femenino no les da nada. La Federación informó que será un torneo semiprofesional, categoría sub-23, con la posibilidad de tener seis jugadoras por fuera de la edad y sin traer a futbolistas extranjeras. Ya Jorge Enrique Vélez había dado puntadas de esa decisión días atrás. ¿Cuántas mujeres profesionales hay en el fútbol colombiano? Y nadie me va a contestar que más de 50. ¿Cómo hago un campeonato profesional con 50 jugadoras? Eso es un tema que lleva un proceso, un proceso que tiene que ir desde abajo, que va muy bien. El sub-15 es un resultado extraordinario, el sub-17 va muy bien, el sub-19. El gobierno nacional firmó un pacto con la Federación Colombiana de Fútbol por el progreso del fútbol femenino con 21 puntos que buscan el desarrollo de la mujer en este deporte. Coldeportes quiere torneo profesional y una liga universitaria, pero la decisión final la toma el máximo ente del balompié nacional, situación que parece le da un entierro de segunda al campeonato que nació en 2017 y murió en 2018.